Hola que tal chicos, como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Zelda Tears of the Kingdom Yo soy Kitos y hoy te voy a enseñar a duplicar cualquier objeto en la versión 1.2.0 de Zelda Tears of the Kingdom Hace una semana se actualizó el juego, ya os dije que no actualizaréis porque se iban a perder todos los glitches que se habían conocido hasta ahora Sin embargo, a partir de hoy ya se pueden conocer algunos glitches que os iré subiendo poco a poco, ¿vale? Día a día, para que podáis tenerlos todos, así que lo primero que tienes que hacer es suscribirte ya para no perderte ninguno de estos glitches Hoy te voy a enseñar un glitch para duplicar objetos, con este glitch vas a poder duplicar cualquiera de los objetos de la alforja que estén en la pestaña de materiales Es un glitch muy fácil, se puede hacer también relativamente rápido, lo único malo es que vamos a volver como al principio de los glitches de Zelda Tears of the Kingdom Y es que si nos acordamos del primer glitch que había para duplicar objetos en Zelda Tears of the Kingdom, solo se podían duplicar los objetos de uno en uno Era un proceso un poco lento, pero la verdad es que era bastante útil al principio, hasta que luego se descubrieron más glitches para poder hacer duplicaciones mucho más rápidas Y ahora pues se ha vuelto a hacer lo mismo, hemos encontrado el primer glitch que es para duplicar los objetos de uno en uno Eso sí, es mucho más rápido que aquel que tenía que estar cargando partida, guardando partida, soltando objetos, etc. Eso es mucho más fácil, ya lo vas a ver a continuación, que es súper fácil y todo hacer Y realmente vas a poder crear bastante objetos de este Limitaciones que tiene este glitch es que solamente vas a poder duplicar un total de 20 objetos Y que para poder duplicar el objeto evidentemente vas a necesitar un objeto o una pieza, digamos, de este objeto en cuestión que quieras duplicar Yo por ejemplo voy a intentar duplicar a ver qué objetos tengo por aquí interesantes, que pueda ser bastante interesante para duplicar Por ejemplo, mira, yo voy a duplicar los cuernos del dragón blanco, me parecen objetos interesantes Así que lo primero que voy a hacer es quedarme con una unidad de material, ¿vale? del objeto que quiero duplicar Vamos a coger cuatro de estos y los vamos a colocar aquí De esta forma al colocarlos aquí en el suelo no los vamos a perder, no os preocupéis por dejarnos en el suelo que no los perdéis Eso sí, el máximo de objetos que podrán haber en el suelo son 20, por lo que a partir de ahí no vais a poder duplicar más con este método Ya en un futuro seguramente se descubrirán nuevos métodos de duplicación, no os preocupéis Bueno, ya tenemos por aquí nuestro cuerno de dragón blanco, ¿vale? nuestra única unidad de este cuerno de dragón blanco ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos un lugar que tenga un pequeño bordillo, ¿vale? O un pequeño desnivel desde el cual nosotros podamos saltar, ¿vale? Muy importante, la altura da igual, me da igual que la altura sea así pequeñita, que sea un simple escalón Con que se pueda saltar con Link va a ser más que suficiente Yo lo hago desde un sitio que está un poquito más alto, porque así voy a tener un poquito más de margen de maniobra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a subir a esta parte alta de arriba Y una vez que estemos aquí, vamos a pulsar el botón R del mando Con el botón R del mando sacamos un objeto para lanzar, pero en este caso no nos importa el objeto, sino que lo que nos interesa es el objeto Así que vamos, he dicho, no nos importa el objeto, perdón, no nos importa duplicar el arma, sino el objeto Así que lo que vamos a hacer es buscar aquí nuestro objeto, en este caso era un cuerno del dragón blanco Es de aquí, tenemos una unidad, muy importante tener una unidad Aquí voy a soltar el botón del D-pad, ¿vale? La flecha arriba del D-pad Y de esta forma ya tengo el cuerno del dragón blanco en la mano, ¿vale? Una vez que estoy aquí, lo que tengo que hacer es saltar, ¿vale? Hacia el vacío con el botón de la X Y cuando esté cerquita del suelo, pero todavía no haya tocado el suelo lo más cerca posible Voy a activar otra vez este menú pulsando con el D-pad la flechita hacia arriba Esto lo tengo que hacer en el aire, muy cerquita del suelo Y no tengo que soltar en ningún momento el botón R De tal forma que Link siga manteniendo el objeto en la mano hasta el final, ¿vale? Yo me puedo mover sin soltar el botón R y no hay ningún problema Entonces, este botón lo dejáis pulsado Entonces, vamos a saltar hacia adelante Y justo abajo, cuando estoy a puntito de tocar el suelo Pulso el D-pad y abro este menú rápido Una vez que estoy en ese menú rápido, ya puedo soltar el botón R Y de esta forma tenemos ahora mismo a Link que tiene el cuerno en la mano Y además, en cuanto se suelte el botón, ya se está haciendo la animación Por lo que Link ya dejará de tener ese cuerno incluso en la alforja Es más, ahora mismo aparece como que tenemos cero unidades del cuerno de dragón blanco en la alforja Pero todavía nos aparece el símbolo de ese objeto Si nosotros soltamos el objeto, el símbolo ya ni siquiera aparecería Porque no tenemos nada Ahora lo bueno es que nos sale este por cero Y nos vamos a aprovechar de esto para hacer el glitch El glitch consiste simplemente en este momento Yo he soltado el botón R por lo que Link acaba de soltar el objeto Y ahora simplemente pulso el botón X Que es descartar el objeto de la alforja Y al mismo tiempo se va a descartar un objeto que no existe en la alforja Pero que está ahí porque está el dibujo, está la imagen Y Link va a lanzar el objeto que tiene en la mano De esa forma se van a crear dos unidades de este objeto Pulso el botón X No hace falta ni soltar el botón arriba Simplemente pulsas X y automáticamente se suelta el de arriba Y como has visto, de repente sale aquí atrás un cuerno de dragón blanco Y este que es el que nosotros hemos lanzado Ahora vamos a repetir este proceso Lo único que tengo que hacer es coger una sola unidad de dragón Las otras las voy a dejar en el suelo Para que podamos hacer esto de una forma mucho más rápida Porque si no tendremos que estar cogiendo todo, soltando todo Así que cojo solamente uno Y de esta forma vuelvo a tener en el inventario un cuerno de dragón blanco Así que ahora vuelvo a hacer lo mismo Subo aquí arriba, lo voy a hacer otra vez lentito Para que lo veáis Pulso el botón R, lo dejo pulsado Pulso el botón arriba Vamos a buscar el objeto que nosotros queremos utilizar Que es el cuerno de dragón blanco Está por aquí, tiene que estar por aquí Aquí está Vale, suelto el dipad hacia arriba Voy a saltar y cuando esté muy cerquita del suelo Vuelvo a pulsar el botón del dipad hacia arriba Aquí suelto el botón R Importante soltarlo Y ahora vuelvo a pulsar el botón X De esta forma se lanza un cuerno hacia adelante Y nos vuelve a aparecer otro por detrás Y este proceso, ya te digo Lo puedes repetir las veces que quieras Es increíble Vuelvo a equiparlo por aquí Y voy a crear otro de estos Ahí está Eso igual está un poquito alto A lo mejor no me sale Pero vamos a probar Suelto R Vamos a descartar Lanzo el objeto Y fíjate Si ha funcionado Estaba bien Con cuento objeto Y ahora ya está Esto es simplemente repetir este proceso Como ves, realmente No es un proceso que sea muy lento El único problema de este proceso Es que solo puedes clonar los objetos de uno en uno Ahora, como ves No estaba tan cerquita del suelo Y entonces no me ha salido No pasa nada Si ocurre eso Simplemente vuelvo a coger otro cuerno blanco Otra vez el objeto en cuestión que queramos Y vuelvo a realizar el glitch No hay ningún problema Lo puedes hacer tantas veces como quieras Y si fallas No pasa nada Porque lo puedes repetir Eso lo hace La verdad Un glitch bastante bueno Porque en otras ocasiones Lo que pasaba Era que podías incluso perder el objeto ¿No? Aquí pues simplemente coges otro del suelo Y ya estaría Así de sencillo Así que cogemos este Lo tiramos Y fíjate En un segundo Hemos pasado de los cuatro cuernos de dragones blancos Que teníamos en un principio Creo que eran cuatro o tres No lo sé ¿A cuántos hemos conseguido ahora? ¿Dónde están? A ver Aquí Tenemos ya diez O sea En verdad está muy pero que muy bien este glitch Lo único malo Como ya he dicho al principio Solo vas a poder tener un total de 20 unidades Porque es el máximo de unidades Que puedes colocar en el suelo A partir de ahí Mucho cuidado Porque empiezan a desaparecer No pasa nada Se van a quedar un máximo de 20 unidades Entonces No te recomiendo hacerlo más de eso Porque tampoco tendría ningún sentido Así que Ya está Así de sencillo es Duplicar objetos En la versión 1.2.0 Sé que es un proceso un poquito lento Pero como ya he dicho Dentro de poco Seguramente saldrán nuevas opciones Para este glitch O opciones parecidas O opciones totalmente distintas Porque la comunidad está constante Evidentemente buscando glitches Y podemos duplicar de una forma Mucho más amplia Objetos otra vez Así que estarse atentos Como ya he dicho Suscríbete Y de esa forma No te vas a perder Ninguno de los próximos glitches Que van a venir En esta actualización Del Zelda Tears of the Kingdom Y muy atento Porque también te traeré Nuevos glitches Muy interesantes Y ahora sí chicos Toca despedirse de este vídeo Si te ha gustado Dale un like Suscríbete para más secretos y trucos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!